A la orden con el de arriba, pero el de más arriba En vida quise unos versos, un relato de mi vida El cholo pa' mis amigos Y nunca es para mi familia De bajo él ha comenzado, a escalar en esta vida El trabajo siempre activado, aunque existe mucha envidia La vida da muchas vueltas Poco a poco va pa' arriba La suerte a mi me acompaña, por donde quiera que yo ando Cerveza también buscarás, con amigos disfrutando El trabajo no requiere Así me ando relajando Mi mano pa' mis amigos, caricias para las damas Mi querida Guatemala, su cuna también extraña California, bello estado Me ha dado cuero de ranas Me gustan las buenas trocas, ni se diga las parrandas Un orteño ahora toca, pa' pegar una bailada Pa' mi nariz un suspiro Puramente relajada Tu cachorro es un buen amigo Amistad fina y sincera Te dedico yo a este corrido Y a la gente que te estima Escondido California Paseando a él lo mira Paseando a él lo mira Paseando a él lo mira